Se dice que su mejor coprotagonista es Natalia Stregnar. Y que no hay pareja más perfecta. Tiempo atrás, en estas tierras, dos mundos se encontraron. ¿A ver dónde puedo conseguir una limo? ¿Y le traje una? Se la bauticé esta semana. Desataron una tormenta. ¿A usted lo que le falta es hombre? Lo que usted acaba de hacer lo hace solamente a un pervertido, un sádico, un animal sin principios. Dieron paso a un gran amor. Su amor me hizo a su medida. Yo no tengo más vida que usted. Yo no tengo otro lugar en el mundo que no sea aquí, entre sus brazos. Y conquistaron a su público. Y yo jamás podría amar a otro hombre que no seas tú. Sus destinos quedaron para siempre marcados. Ahora, el público luchará por este protagónico. Cinco horas. Para que esta vez se enamore entre una espada y una rosa. Menos palabras y más acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!